Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz, mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, se su nombre, se su edad, y sus gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega y sus gustos en la intimidad, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento, si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento, un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado a la ostruidad, no lo perdí, si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento, si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento, Del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar Nada en el mundo de hoy, brilla por noble y sincero Es más difícil pensar, que dejar llena de agujeros A la verdad que muere, donde mueren los sueños Pero nos queda un valor, que no se pierde ni vende Tesoro del corazón, que de traiciones no entiende Son las cosas que quedan, marcadas para siempre En un rincón del alma, que nunca alcanzan la soledad Son los buenos amores, y los buenos momentos Que quedarán latiendo adentro nuestro hasta morir Y los ángeles buenos, y los buenos amigos Los verdaderos dueños, de las razones para vivir Pero nos queda un valor, que no se pierde ni vende Tesoro del corazón, que de traiciones no entiende Son las cosas que quedan, marcadas para siempre En un rincón del alma, que nunca alcanzan la soledad No, son los buenos amores, y los buenos momentos Que quedarán latiendo adentro nuestro hasta morir Y los ángeles buenos, y los buenos amigos Los verdaderos dueños, de las razones para vivir Ahí va Adri, llegando a la cima del Cerro Las Gemelas Son los buenos amores, y los ángeles buenos Son los buenos amores, y los ángeles buenos Los verdaderos dueños, de las razones para vivir